El objetivo de esta especialidad es formar odontólogos especialistas en la salud bucal de los niños, salud de enfermedad, todos los problemas que conlleva la cara, el cráneo, crecimiento y desarrollo desde el nacimiento o hasta para las mamás embarazadas hasta los adolescentes. Lo importante de esto es que la prevalencia de caries es muy grande, todavía estamos entre el 98 y 99% de nuestros niños padeciendo esta enfermedad, siendo que es algo que se puede prevenir perfectamente y con una buena educación y un cuidado a tiempo podemos tener niños y adultos libres totalmente de caries. Otras enfermedades muy prevalentes son maloclusiones en niños, algunos problemas con el acomodo de sus dientes que a temprana edad podemos dirigir todavía ese desarrollo de sus huesos y esa es la gran oportunidad de una atención temprana que mejore la calidad de vida de nuestros niños. Un odontólogo al egresar que esté interesado en la atención bucodental de los niños va a tener una formación profesionalizante que es esto, habilidades prácticas para resolver cualquier tipo de situación en el consultorio dental desde el manejo de la conducta de estos pacientes hasta la rehabilitación total y como les comento dirigir ese crecimiento y desarrollo. Esta especialidad también tiene el enfoque de crear conocimiento, entonces estos alumnos también van a tener la oportunidad de hacer investigación, de presentar proyectos en congresos nacionales e internacionales, tienen publicaciones científicas, lo cual les abre el panorama para tener una visión más crítica y más objetiva de toda esta área.